Dale Las dos están allá abajo Son los mismos Son las mismas Que cogimos antes El día está pendiente al tuyo Capi, ayuda No, dale, dale Make it out Papa Papa Get over here You ¡No! Un pecho ¿Qué está allí repitiendo? Esta era difícil para sacar ¡Oh my! ¡That was so big!